¿Cuál es la intromisión del departamento? Mira, yo creo que el Ejecutivo está haciendo uso de facultades que tiene. Lo que nosotros consideramos es que no puede vetar una decisión interna del Congreso. Pero eso es una cuestión de interpretación. El Ejecutivo en su veto, lo que él señala es que la persona que fue electa por el Congreso no cubre alguno o algunos de los requisitos. Lo cual es lo que estamos analizando, cuál es el alcance que tiene esto. Pero, hasta ahorita, pues obviamente el Congreso se mantiene soberano. El Congreso va a tomar una decisión autónoma. El Congreso es firme y es libre de tomar las decisiones que mejor convengan al interés. Somos un cuerpo colegiado en el cual las decisiones se toman por mayoría o por dos terceras partes. Y el veto es un derecho que tiene el Ejecutivo, pero no en todos los casos. En este caso estamos analizando las diferentes interpretaciones. Vamos a revisar exhaustivamente si hay factibilidad de revertir la decisión que tomó el Congreso o si se puede confirmar. Pero eso ya lo tendremos que hacer ya en los próximos días. ¿Cómo es el compromiso? Mira, no lo veo así. Yo más bien creo que ellos, en el uso de sus atribuciones y pensando que la persona carece de alguno de los requisitos de elegibilidad, puede hacerlo. Yo la verdad no quisiera considerarlo así porque sería lo mejor hacernos emitir juicios que no corresponden. Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros actuamos de manera autónoma, que nosotros nos debemos a la ciudadanía, a la gente que votó por nosotros y no al Ejecutivo.